Cierra tus ojos No importa lo que vive mi ser No importa que esté muy lejos Si tengo cerca su brillo No importa la negra noche Si ilumina mi destino Su luz es la voz de un ángel Suspiro cantando más allá de este mundo El aire huele a perfume Que todo lo llena con su inspiración No importa que esté muy lejos Si tengo cerca su brillo No importa la negra noche Si sé que ella es mía en realidad Sus caminos se borran con el agua De una flor de luna La fama sabe de paso Y se lleva tu cubre en luz Entre tus ojos No importa que esté muy lejos Si tengo cerca su brillo No importa la negra noche Si ilumina mi soledad Los caminos se borran con el agua De una flor de luna La fama sabe de paso Y se lleva tu cubre en luz Entre tus ojos Oye, oye Richie Richie Tú también la estás viendo como yo, ¿verdad? Ay, es más hermosa que nunca Alcanzar una estrella Alcanzarla con una canción El arriba y abajo La distancia La da la amor Hey, bros Bros Ustedes también están viendo diferente, ¿verdad? Sí, sí, sí Claro, claro Sí El arriba y abajo La distancia La da la amor Una canción ¡Bravo! ¡Estás preciosa, Patito! ¡Preciosa! ¡Bravo! ¡Patito! 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 ¡Patito!